¿Qué son los recursos pedagógicos para la formación de derechos humanos? ¿Qué son los recursos pedagógicos de Chacabuco? Son lugares donde hubo represión, donde hubo detenidos, donde hubo tortura. La visita a estos lugares por parte de los estudiantes de distintas partes del país podría ser una fuente muy importante para la enseñanza en derechos humanos. El propio museo, si bien uno ve que está siempre lleno de escolares, estos son alumnos que vienen por iniciativa de sus propios profesores o de sus colegios. Pero no hay un programa del Ministerio de Educación que indique que hay que utilizar este museo como un recurso educativo. Por eso nosotros impulsamos este diplomado con el programa de educación continua de la Facultad de Filosofía de la Universidad de Chile, que apunta a la formación de profesores en derechos humanos, en la enseñanza en derechos humanos y en memoria, de manera de que ellos traigan a sus alumnos, se conviertan en verdaderos activistas, digámoslo así, en un sentido amplio de la palabra, de la formación y de la educación en derechos humanos. Y esperamos que esta sea una semilla que vamos sembrando cada año en unas generaciones distintas de profesores que hasta aquí ha sido muy exitoso y esperamos que siga siendo. Gracias por ver el video.